La que nace a mi juventud caer, brota fuerte su corazón, y buscada por ver a mi vida, despegada su vida de la luz, la que nace cuando nos envía, para el orgullo de nuestro amor. La que nace cuando nos envía, para el orgullo de nuestros sueños de gloria, libertad de respira, de amor, la grandeza de ti es historia, más que tiene el futuro mejor, y tus hijos trajeron un día de vida.